Nuestro continente fue el refugio de los ángeles de la muerte y aquí continuaron con su labor. Somos los hijos de un experimento nazi. Diario del fin del mundo es la obra más reciente del escritor colombiano Mario Mendoza, quien por medio de su personificación, la de Daniel Klein y la de Carmen Andreu, conduce al lector a un pasado siniestro e infernal. La intención de vislumbrar en esas 250 páginas el paso de la teoría del fin del mundo como algo de ciencia ficción a un tema que está a la orden del día es percibida por sus lectores. Esa cercanía que él tiene y la calidad en su literatura que si bien algunos la han criticado, para mí aterrizando la realidad colombiana y en función social es estupenda. El sentimiento de caos es la base de la preparación psicológica para el final de los tiempos. ¿Está Mario Mendoza preparado para esa realidad impredecible? Estoy listo hace 15 años. Vengo todo el tiempo, todos los días, preguntándome en qué momento voy a dar con la señal que indica que eso es inminente. Pero se va acercando y se va acercando ese clima de autodestrucción. ¿Es así como lo leen sus colegas? Sí, creo que si es ahí un ser humano en Colombia que está preparado para el fin del mundo, ese ser humano es Mario Mendoza. Ojalá que sea el último para que al menos deje una obra o un legado sobre cómo fue ese final. Descifrar nuestra época y anticipar el temible tiempo que se nos avecina es el propósito del autor. ¡Gracias!